El mundo, vuestro mundo, el mundo de los artistas, yo qué hago en la vida, soy artista, vendo arte. Esto, ahora que a vosotros os va muy bien, bien, pero que hubo un principio donde os buscabais la vida, porque lo que queríais era actuar. ¿Tú te fuiste a vivir a Dublín? Sí. Y creo que en Dublín se te pasa por la cabeza dar clases de flamenco. Bueno, cállate. ¿Bailas flamenco? No. Por Dios. Es que yo me había ido a Dublín, aquí no tenía trabajo, y entonces de repente una amiga que conocí un verano trabajando de camarero, me dice, oye, que estoy en Dublín, te para acá, tal. Digo, bueno, pues para allá que me voy, intento practicar el inglés o lo que sea y me meto a trabajar de cualquier cosa. Era justo enero, después de la cuesta de enero, y nadie contrataba a nadie. Ni un restaurante contrataba a nadie. Y deje el currículum, te lo prometo, Pablo, en toda la ciudad. Y de repente dices, bueno, yo, ¿yo qué hago? Yo tengo que poder sobrevivir aquí. Y como soy un rotundo inconsciente, porque lo soy, yo me había llevado un par de CDs, o tres, ¿vale? Y uno de ellos era de pata negra, que sabéis que es un grupo de flamenco. Sí, un grupo de flamenco. Y de repente digo, pues ya está, tío. Professional flamenco dancer, pero right now, ¿vale? Y claro, sí, tío. Entonces, claro, porque si te vas a Japón, que sabes que hay una cultura del flamenco, pues dices esto, aquí no me voy a meter. Pero dije, Dublín, tío, guau, ¿yo quién vas a ver más flamenco? Me meto. Y puse unos carteles por la ciudad, y justo cuando me empezaban a llamar, me surgió hacer una obra de teatro aquí en España, con Concha Velasco, precisamente. Y, oye, vente para acá ya, te escucho. Y digo, joder, tío, me salvo la vida. O sea, bueno, ya me lo pienso, y ya veo si voy. Por supuesto, fui para hacer la obra. Y al final, afortunadamente, no tuve que llegar a dar ninguna clase, porque hubiera sido absolutamente ridículo. Pero bueno, fue desde el intento de supervivencia. Se te perdona solo el dato. O sea, cuando te has preguntado, Rodrigo, que no sabes flamenco, ¿de cero a diez cuánto sería tu nivel de flamenco? Pues yo diría como un cero veinticinco. Ahí puede estar, ahí puede estar. Qué pena que no hayas dado una clase inventada. Porque claro, tu plan era inventarte la clase. O sea, pero vamos rotundamente, no tengo la más mínima duda. Maravilla. O teoría, hablar un poco de las historias del flamenco. Y yo confiaba en poner el CD y que al final, que Tama va, o sea, Pata Negra da muy buen rollo. Con lo cual yo dije, mira, al final seguro que esto, la clase acaba bien, seguro. Algo haríamos, bueno.